Antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito. Y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Julio César Cata Domínguez ficharía con los Pumas del UNAM. El saguero de la máquina apunta a dejar al equipo al terminar en la apertura 2022 de la Liga MX. Con la eliminatoria de los cuartos de final contra Rayados de Monterrey a punto de arrancar, el campeonato de Cruz Azul sigue escuchando los rumores de las posibles bajas que tendría el equipo cementero para el siguiente semestre. Una de ellas es la del veterano central, Julio César El Cata Domínguez, quien encontraría a Comodo en los Pumas del UNAM. De acuerdo a información revelada por el diario Universal, El Cata Domínguez tiene los días contados como jugador de Cruz Azul, equipo donde ha militado toda su carrera. Desde que hace envío de la campeona celeste al primer equipo, El Cata es uno de los jugadores más criticados por la afición de Cruz Azul. Y en la directiva no estarían pasando por alto las exigencias de su fanaticada, por lo que el saguero de 34 años de edad sería una de las primeras bajas en el mercado invernal. Domínguez tiene contrato firmado hasta verano del 2023, por lo que Cruz Azul podría recibir algo de dinero por su salida, o bien acomodar una restricción de contrato que convenga a ambas partes. El central de Cruz Azul está atasado en 1.2 millones de euros. Domínguez fue seleccionado nacional con México, y en la era del Cata Martino tuvo un segundo aire, pues el argentino lo convocó a varios cotejos en las eliminatorios mundialistas rumbo a Qatar 2022, jugando 5 partidos. Con Cruz Azul tiene un registro de 638 partidos oficiales, en donde ha sumado 16 goles y 14 asistencias. Déjame saber en los comentarios tú que opinas, ¿crees que sería un buen fichaje para los Pumas del UNAM? ¡Gracias!